mis amigos luego de la victoria de las estrellas 5-4 sobre los tigres el licei tenemos aquí a nectalí felix cerrador del equipo nectalí háblame de tu salida de esta noche no no contento contento primeramente darle la gracia a dios por darme salud y darme la oportunidad de estar ahí y al equipo un juego reñido estábamos perdiendo pero pudimos venir de atrás darle todo el crédito a la ofensiva de nosotros que pudimos irnos arriba y ganar el juego las estrellas cuentan con contigo con ya para las entradas finales del partido con que con que picheo acudiste a lanzar este nuevo episodio contra el diseño no no tratar de primeramente tratar de atacar los vaciadores con con mi reta y usar mi picheo secundario el aire y el explico en estas situaciones de juego la cual tú eres un veterano ya que habla tú y tu coche de picheo tu coche de golpen ahí no no tratar de mantenerlo enfocado siempre manteniendo enfocado de ir trabajando cada día para tratar de mejorar y ayudar a los muchachos a que se mantengan en la línea para tratar de tener la más victoria que uno pueda esta línea el significado de esta victoria los hitters al sexto inning venir de atrás para ustedes como equipo que el significado no no darle todo el crédito al equipo que se mantuvo siempre enfocado tratar de que pudimos venir de atrás empatar el juego y irnos arriba y ganar la victoria me entiende eso es algo grande porque todo el mundo estamos pegados y cada juego importante muchas gracias gracias a ti